Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Red 7. Continuamos con la gestión, administración de cuentas de usuarios y grupos. Anteriormente vimos la gestión de usuarios y hoy vamos a ver la gestión de grupos. Primero que nada, recuerda que yo siempre trabajo en el nodo cliente1.exemple.com. Voy a trabajar sobre este nodo para lo que es el tema de administración de grupos. Bien, los comandos que vamos a usar son group add, group mod y group del. También vamos a utilizar el comando gpasswd, el comando gten, el comando new grp. Utilizaremos también el comando groups mems. Todas las comanditas son las que vamos a utilizar durante este laboratorio. Bien, vamos a empezar. Recuerden que anteriormente vimos lo que es el archivo. Este es el password donde se almacenan las cuentas de usuario y el archivo shadow que almacena las contraseñas encriptadas de las cuentas de usuario. Bien, lo mismo sucede para las cuentas de grupos. En este caso este es el archivo donde se almacenan las cuentas. Y este archivo es donde se encriptan las cuentas que tienen algún password, un grupo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a empezar revisando el archivo etcgroves. Y vemos que aquí están todos los grupos que existen actualmente. Entonces, voy a agregar un grupo. con este comando, agrego un grupo y lo voy a llamar rol. Bueno, vamos a llamarlo. Vamos a agregar este grupo que se llame este. El grupo SIA. ¿Vale? Validamos en el archivo. Group. Y aquí está, ¿no? Es el grupo SIA. La X indica que, pues, la cuenta va encriptada. La cuenta del grupo va encriptada. Y este es el GID, que es el asignado 2019. También revisamos el archivo etcshadow. Que contiene también la cuenta del grupo. Y aquí está, ¿no? SIA. Y observen que tiene un signo de admiraciones. Admiraciones porque no se le ha cambiado la, no se le ha puesto un password, nada por el estilo. En la segunda columna, si el password estuviera, perdón, el grupo tuviera un amistador, pues aquí se colocaría. Y después de los dos puntos serían, digamos, que los usuarios que van a ser, o van a formar parte de este grupo. El signo de admiración se quitará cuando previamente tú le coloques un password. Lo vamos a ver más adelante. Bien, este, como pudieron ver, pues bueno, ahí prácticamente di de alta la cuenta con el comando group add. Pero también el comando group add tiene algunas otras opciones. Entre las cuales puedes dar de alta un grupo con un ID que tú le quieras asignar a ese grupo. También tenemos la "-o", que indica que puedes tener dos grupos con el mismo GID o ID de grupo. Y puedes dar de alta cuentas de grupo para cuentas de sistema, ¿no? Que estén en ese rango. Recuerda que esas políticas las vemos aquí en este archivo de ETC, los jeans de FES. Entonces, bueno, por aquí están. Recuerda que hay rangos para grupos. Serían estas, las cuentas, perdón, las cuentas de sistema serían del 201 como mínimo. Y el máximo serían 999. Bueno, entonces, ¿cómo hago para dar de alta una cuenta con un ID que yo le especifique? Pues bueno, aquí le indico que va a tener el ID, por ejemplo, vamos en el 1019. Yo le voy a indicar que se salte, que dé de alta este grupo. Con el "-g", le indico el ID, este, 1019. Pues yo quiero que sea el 1025. ¿Sale? Y que se llame este NSA. Entonces, ahora, tras darle un save, observa que ya creo el grupo. Pues bueno, la cuenta va encriptada. Y el ID es 1025, como se lo especificé y no tiene ningún usuario. Actualmente está este grupo. Entonces, también recuerda que el shadow debió haberse creado este. Entonces, ahora bien, decíamos que hay otra opción que es la "-r". La opción "-r", va a crear una cuenta, pero de sistema. Entonces, que esté en ese rango, ¿no? Entonces, supongamos que quiero crear una cuenta, pues fácil. Group AD "-r", le indico el nombre del grupo que quiero dar de alta. En este caso, voy a indicarle que se llame parches. Y a la dada de alta. Vamos a ver qué ID le puso. O le colocó, perdón. Bueno, aquí está la igual a la cuenta. Vamos a revisar el draw, el chivo grow, donde están las cuentas. Y observa que está en ese rango. De 200 a 999, las cuentas del sistema. Entonces, está muy bien. Bien, ahora, también otra de las opciones es que, observen aquí, dice que podemos crear, o más bien podemos homologar, un grupo que tenga el mismo ID. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a ver el archivo grow y voy a decirle que la cuenta de parches tenga el mismo ID, el GID, perdón, del grupo NSA. ¿Cómo lo hago? Group. Bueno, aquí sería, perdónenme. Group add, si era, a ver. Ajá, es correcto. Group add, menos G. Le voy a indicar, perdón, la menos O, menos G. En este caso, le voy a indicar que se homologue a 1025. ¿Qué cuenta? Parches. Ok, este, aquí, pues bueno, dice que ya existe, parches. Bueno, aquí, para homologarlo, recuerda primero, bueno, ahorita te explico el comando. En este caso, parches. Y aquí lo que voy a hacer es agregar esa cuenta de parches, pero, les voy a indicar que homologue con la cuenta NSA y la cuenta parches. Ahí está. Validamos el archivo y observa que, tras haber ejecutado o D de alta una nueva cuenta de grupo, este, le indico que mediante la orden group add, agrega una nueva, un nuevo grupo mediante la opción menos O, que con ese mismo ID lo dé de alta, especificándole aquí el grupo que utilice este 1025 también la cuenta de grupo parches. Entonces, como puedes observar, aquí es donde lo hago, ¿no? Ok, pues bueno, por, para el comando, este, group add, creo que sería lo más común que vas a realizar. Bien, ahora, te preguntarás, ¿qué podemos hacer con el comando group add? group mod, perdón, mod. ¿Cómo realizamos cambios sobre la cuenta del grupo? Pues bueno, podemos cambiar el ID o el ID del grupo, y también podemos cambiar el nombre de ese grupo, ¿sale? Y por supuesto, también cambiar el ID, ¿no? Que le has asignado. Bueno, vamos a hacer, vamos a cambiar el ID del grupo, por ejemplo, exit group de parches, ¿no? Por ejemplo, group mod menos G, y aquí le voy a indicar el nombre, recuerda, siempre apoyarte de las opciones, por ejemplo, menos G, el nuevo ID, si tiene 1025, pone 1030, y en este caso, el nombre del grupo, parches. Listo. Validas. Y ya se lo ha cambiado, ¿ves? ¿Qué más puede ser? Pues a parches le podemos cambiar el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Group mod menos N, el nuevo nombre, new parches, por parches, el nombre anterior. Validamos. Y ya está, new parches, ¿no? Y todo esto, recuerda que también se refleja en que shadow. Todo va cambiando. ¿Qué más podemos hacer con el comando group mod? Pues, las más comunes serían esas, ¿no? Y por último, tenemos el comando group del. No tiene mucho, simplemente, group del, lo que me haría es eliminarme un grupo. New parches. Valido. Y ya no está en la cuenta del grupo. ¿Qué más podemos hacer? Pues, bueno, anteriormente les expliqué cómo gestionamos las cuentas de usuario. Ahora, ¿cómo podemos agregar una cuenta de usuario a un grupo? Pues, bueno, hay varias formas. Tenemos el comando group mens, entre las cuales me permite agregar un usuario a un grupo. Y también me permite eliminar una cuenta de usuario de un grupo. O también me permite eliminar todos los usuarios de un grupo. ¿Sale? Este, ¿qué más me permite hacer? Pues, bueno, la principal función de esto es que en vez de cambiarme a una cuenta distinta para ver qué grupos tiene, pues, mediante la orden group mens, puedes hacerlo desde la cuenta root sin tener que estarte cambiando. Por ejemplo, vamos a hacer que por aquí tengo el grupo en ese ano. Y también tengo el usuario vamos a ver por aquí hay un usuario que se llama Snowden, Wody. Bueno, vamos a trabajar con diferentes usuarios. Voy a agregar unos par de usuarios. Se llaman este Pablo. Pablo ya existe. Bueno, vamos a llamar María. María también debe existir, creo que ya, a ver, María, María, ok, no existe, pero bueno, vamos a agregarlo, vamos a add María, eh, María, ok, y vamos a llamar al usuario Karina, vale, tail y aquí están los usuarios que hemos dado de alta, bueno, Snowden ya existía, María no, Mari tampoco y Karina, son cuatro, ¿no? ¿Cómo hago para añadir estos usuarios al grupo, por ejemplo? Voy a abrir otro término por aquí para no este, voy a ponerla esta por acá, la voy a mantener en top ¿sale? para que sea más rápido todo esto, bien, este, ¿cómo hago que el grupo? ¿cómo añado estos usuarios al grupo? en este caso en esa voy a agregar otros grupos no ad pentágono a este decía así ya existe y se que bien, todos estos grupos los he añadido actualmente, entonces digo yo quiero agregar el usuario Karina, Mari, María y Snowden ¿a dónde? al grupo por ejemplo pentágono pues bueno con el comando groupments aparte de poder listar también te permite añadir con la opción menos a de append añades un usuario a ese grupo le indicas el nombre de usuario y después le indicas el nombre del grupo en este caso pentágono bueno y aquí hay por supuesto la menos g del grupo donde lo voy a añadir y pues bueno ahora valido tail exit draw como puedes observar ya lo ha agregado ¿vale? entonces como añado otro usuario pues bueno ya agregue María agregue María sigo manteniendo el grupo ahora añado Mari la genos no es el esfuerzo así que lo pongan hasta acá puede ir aquí también ups pero a lo mejor a ver mejor si déjalo es que pese que no iba a tener impacto pero déjalo así entonces validas nuevamente y pues para añadir otro usuario más pues bueno Kari Kari ya creo que Karina perdón es Karina y listo ¿no? entonces listo aquí están todos los usuarios que pertenecen a este grupo de pentágono ¿no? ahora bien eh dice ok ya agregue los usuarios a ese grupo pero como como habito hacer esto que siempre estoy pues visualizando el archivo pues bueno el comando groups me permite listar con la opción menos L la opción G todos los usuarios que pertenecen al grupo entonces en este caso pentágono contiene al usuario María al usuario Mari y al usuario Karina y con esto te evitas de estar dándole T al archivo que almacena las cuentas del grupo ¿sale? y ahora te preguntarás ¿cómo elimino todos estos usuarios que pertenecen a este grupo? pues bueno el comando groupsment contiene una opción que se llama purge o la opción P ¿sale? con esta opción yo le puedo indicar que con esta opción de purge en el grupo pentágono elimine todos esos usuarios cuando doy nuevamente pues observo que ese grupo ya no tiene ningún usuario voy a hacer Cioro también por acá y puedo observar que ya ningún usuario pertenece al grupo pentágono ¿qué otro comando me permite agregar usuarios a un grupo? pues bueno tengo el comando gpassword con estas opciones de ad append d de eliminar un usuario de un grupo la menos r eliminar el password de un grupo la menos m añadir una lista de usuarios más rápido y la menos a para añadir un usuario como administrador de grupo ¿cómo hacemos eso? pues bueno vamos a empezar con el gpasswd menos a vamos a decir que maría se agrega al grupo nsa y aquí te dice que maría ha sido agregado al grupo nsa como validamos recuerda groups mens este ya no lo vamos a listar para añadir pero si para listar nsa y vemos que ya está maría dentro del grupo nsa y listo maría pertenece a la nsa entonces como agrego otro pues igual maría carina y por ejemplo este es node ¿no? listo validamos y ahí está todos los usuarios pertenecen al grupo nsa ¿vale? decíamos que para poder eliminar pues hay que pasar la opción menos d entonces este pues vamos a pasársela en vez de a de append es menos d elimino el usuario vuelvo a validar y ya no está es node vuelvo a quitar otro usuario maría dice que se ha removido la cuenta del grupo nsa y valido y ahí está entonces ya nada más me queda carina lo elimino carina y ahí está ¿no? ya no tengo nada ¿qué otros cosas puedo hacer con el gpasswd? pues bueno como te decía puedes agregar una lista de usuarios entonces ¿cómo lo hago? menos m maría carina es node ¿a dónde? a los al grupo nsa valido ven que es más rápido y ahí está en un solo comando agregué todos los usuarios también está el comando bueno vamos a terminar con este el comando gpasswd también tiene una opción que me permite añadir con la menos a un administrador para el responsable de ese grupo ¿cómo lo hago? primero que nada quiero que observe lo siguiente el grupo nsa tiene estos usuarios incluso le doy a id carina pues pertenece al grupo nsa con su grupo suplementario que es el privado carina el grupo su grupo carina su privado y pues bueno id maría igual pertenece al grupo nsa y por último el usuario es node es node ajá ok ahora ¿qué pasa si quiero agregar un usuario como administrador pero para ese grupo? entonces quiero que observes primero algo aquí está el grupo el password encriptado el id y los usuarios que tienen ese grupo ahora ve el archivo g shadow ve tenemos el nombre del grupo no se le ha puesto ni una contraseña no hay ningún administrador del grupo por el momento y estos usuarios son los que pertenecen al grupo ahorita que yo voy a monitorearlo de hecho por acá a ver tail menos 2 bueno tail menos f a ver si este es no monitoreo el g shadow voy a ponerlo por aquí en el top a ver solo para ver los cambios que se van a ejecutar no recuerdo si lo pero esto si monitorea en tiempo real a ver vamos a ver cuando yo yo voy a sacar al usuario Snowden de este grupo y lo voy a hacer administrador g password d menos d es Snowden y este en el c ya se removió vuelvo a validar y ya no está ahora observen aquí va a cambiar cuando yo lo agregue en esta en la tercera columna va a aparecer la cuenta de Snowden porque va a ser el administrador como le digo g password d menos a Snowden la nueva cuenta Snowden y en donde pues al grupo en esa yo esperaba que esto cambiara aquí pero bueno creo que no no hace el monitor en tiempo real lo que voy a hacer es darle un T a esto para que vean que ahora ven mira el nombre del grupo no se ha puesto ni un password no hay nada y ahora Snowden es administrador de este grupo NSA ahora bien te preguntarás cómo pongo un password para ese grupo pues bueno recuerda siempre ayudarte y aquí creo que esta no es el comando que me permite hacer eso pero ahorita vamos a verlo lo que a lo que quiero llegar es que pues bueno mediante esta mediante esta manera Snowden es el digamos que quien se encargará de poner algún password para este grupo o incluso lo podemos hacer desde aquí para poder asignarle un password a un grupo es mediante el comando gpasswd seguido del nombre del grupo en este caso NSA voy a ponerle un password voy a ponerle tem y tem ¿no? bien te preguntarás y ahora bueno en qué momento puedo probar eso pues bueno los usuarios que pertenecen a este grupo son l g y NSA el usuario María Karina son parte del grupo pero por ejemplo miren voy a entrar acá su y un bot no es parte del grupo de NSA pero si yo intento cambiarme con el comando new grp y le indico un guioncito para que inicie me cambia de grupo primario ven que aquí tengo como grupo primario web le indico que quiero cambiarme al grupo NSA y me pide un password quiero que vean lo siguiente no voy a colocar el password y bueno no voy a poder entrar entonces que es lo que voy a hacer voy a pasarle aquí ICO este es el password y se lo voy a pasar para que el comando ICO va a ser la entrada del password que le va a preguntar aquí a ver si me lo hace ok no no lo está haciendo entonces tengo que poner manualmente voy a salirme entonces new grp NSA y aquí pongo el password ahora vuelvo a dar el comando id y observa que ya estoy con el grupo NSA como grupo primario pero ahí pues estoy accesando con un password porque el usuario no pertenece a ese grupo mientras aquí también para igual para que sepan cómo saber qué grupos tengo asignado pues con el comando groups me permite saber qué grupos tengo asignados en este caso el grupo primario que es Bob para este usuario y el grupo secundario que es NSA en este caso cambió a ser el grupo primario ahorita que ejecute el comando newgrp entonces voy a salirme y quiero que observen lo siguiente ahora ya ha regresado su grupo pero quiero que observen lo siguiente cuando yo indico newgrp con un usuario que en este caso es Karina perdón este voy a switcharme a Karina id para ver qué grupos tengo id es el grupo Karina su grupo privado que es en este caso el Karina y pertenencia a NSA entonces como Karina pertenece a este grupo Karina no le debe pedir pagos simplemente newgrp NSA y observa cómo inmediatamente su grupo primario va a cambiar ahora es NSA ¿sale? todos los archivos que creen en este momento se van a generar con el el grupo pues que en este caso es este NSA porque estoy con ese grupo si me salvo y vuelvo a crear vuelvo a validar perdón disculpen ahora está el grupo Karina como grupo primario touch file y observa que le asigna como propietario el grupo anteriormente pues como el grupo primario que tiene bueno ahora bien este cómo le asigno bueno cómo veo si el el grupo ya tiene un password encriptado pues bueno recuerda G-Shadow y ahora fíjate donde antes no tenía nada ahora tiene en la segunda columna tiene un password este grupo el administrador y los usuarios que pertenecen a este grupo ¿sale? este ¿qué más? ¿qué más podemos hacer con el g-post-w-day? pues bueno creo que sería todo ¿no? y bueno recuerda el comando groups me indica qué grupos tengo en ese momento asignados en mi cuenta por último el comando g-post-w-day a lo mejor se me está pasando algo ah ok y como elimino el password de ese grupo pues bueno con la opción menos r vean r y nsa listo donde antes vía un password aquí en el shadow ahora observen no tengo nada vean la segunda columna sigo manteniendo el administrador ahora ¿cómo quito el administrador de ese grupo? pues bueno siempre esto lo vamos a ver en el archivo g-shadow no en el no en el groups porque ahí solamente se almacenan las cuentas y los usuarios que pertenecen ¿cómo quito? shadow g-shadow ¿cómo quito el administrador de aquí? pues bueno fácil g-a a mayúscula como agrega el administrador ahora simplemente pongo comias simples así y este el grupo listo valido en g-shadow y ya no está el administrador ya se puso en color blanquito la tercera columna ¿vale? de esa manera lo hacemos ¿cómo elimino un grupo? grow del en este caso en bueno vamos a ver cuáles tenemos tail exit grow vamos a eliminar grow del security validamos y ya está ¿no? ahora bien así es como eliminamos un grupo ¿no? si eliminas un grupo y tiene usuarios se van a ir pues se va se va a borrar del sistema y no va a ver cómo validar a menos que caiga respaldos otro comando que se utiliza mucho pero ese es comando es para validar cuando tenemos un servicio de autenticación externo es por ejemplo validar también me permite ver progob en esa y me indica aquí me da más detalles me indica el nombre del grupo el bueno está encriptado tiene el password encriptado el g-id y los usuarios que pertenecen ¿no? de esta manera también lo puedes validar pues bueno creo que esta parte sería todo y este pues nos vamos nos vemos en un próximo capítulo y pues bueno ya vamos a casi terminar vamos a ver por último lo que son los alias cmd alias los runes alias y bueno ya para acabar con esto ¿no? si tienes alguna duda recuerda escribirme este en los comentarios y pues recuerda que con gusto te estaré apoyando nos vemos en un próximo video saludos a todos un próximo video un próximo video